Luego de más de una semana de inducción para el inicio de clase por el Ministerio de Educación, la docencia marcha bien en la modalidad a distancia en la provincia españada. Hemos iniciado de una manera normal, con algunos inconvenientes de conectividad, pero todo tranquilo, los maestros están empoderados en este proceso. El ministro se ha empeñado en que no falte nada, en tenerlo todo amarrado para que este año escolar sea de éxito. Se han trabajado con unas herramientas con tal de que no hay un espacio para que se escape el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos los cuadernillos, tenemos también la transmisión vía televisión y radio y el trabajo de internet. Entonces todo está garantizado para que los estudiantes puedan adquirir los aprendizajes esperados. Milagros García Contable, quien trabaja en una estación de combustible en la provincia de Espaillat, nos narra la odisea que está pasando con dos niños que están recibiendo educación a distancia. Antes de venir a trabajar yo les dejo el canal, son dos niños, se me hace un poco difícil porque al mismo tiempo no pueden verlos todos la televisión, ya que son cursos diferentes. Y cuando yo llego de trabajar es que ya me pongo con ellos a uno ver las clases repetidas para hacerlas y con la otra ayudarle a hacer la clase. No podemos ponerlo negativo porque es una situación difícil, no solo para ese país, sino a nivel mundial. Entonces hay que ver, tratar de ver el lado positivo, ya que es para que ellos no pierdan el año escolar. Desde Monca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao.